Bienvenidos de vuelta aquí a su programa favorito del mediodía, Waterford, y bienvenidos al Wellness Coat, a dosis de buena onda, de buena vibra, para que usted continúe su idea con mente positiva. No solamente de buena vibra, porque hay días que no son de buena vibra, pero son quotes, ¿verdad? Sí. Son cosas. Entonces esta yo creo que va por la misma línea. Dice, esto es de psicóloga Natalia Molina, ella es de México, es una cuenta que sigo, que me gusta mucho la frase que pone, y dice, la gente siempre va a creer que sabe hacer mejor que tú lo que ellos no están haciendo. La gente siempre va a creer que puede hacer mejor que tú, que puede hacer mejor tu trabajo que tú. La gente siempre va a creer que sabe vivir tu vida mejor que tú. La gente siempre va a creer que sabe educar a tus hijos mejor que tú. La gente siempre va a creer que puede tomar mejores decisiones que tú. No cedas a ese juicio. La única persona que sabe justo lo que está pasando en tu vida, eres tú, nadie más. Y ahí yo creo que debe de salir. Ajá. La persona experta en su trabajo, eres tú, no ellos. Y ahí está cargando otra. La única persona que tiene toda la información, eres tú. Déjales que opinen desde su falta de datos. Entiendo que solo tú, entendiendo, perdón, que solo tú sabes lo que haces y eso es suficiente. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Y hay gente que da consejos que son reales y uno puede captar ciertas cosas, pero cuando son muy constantes y tú tiendes a invalidar lo que tú estás haciendo y en el 100% dice que lo que esa persona te aconsejó es así, ¿no? Tú primero tienes que practicar y ver si verdaderamente eso funciona. Y una frase que yo vi hace muchos años y se me ha quedado, es no aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Y eso pasa muchísimo también. Usted tiene que aprender a saber de quién tomar esos consejos y de dónde vienen esos consejos. Si son de un lugar puro y sincero o si son de un lugar de la envidia, un lugar de los celos, de muchas cosas oscuras y negativas. Entonces usted debe de discernir de cuáles son esos consejos que realmente usted va a tomar porque no de todo el mundo se toma consejos. Y le voy a dar un consejo para los que no le gustan los consejos. Los consejos son buenos para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Y hasta aquí el Wellness Code de hoy. Nuestra máquina del tiempo se detiene en el año 2010, una década que siguió marcada por la crisis económica mundial que se inició en 2008. La prolongación de la crisis provocó a mitad de la década una fuerte caída de las materias primas, lo que afectó a los países emergentes. Así es, como por ejemplo un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala de Richard causa 225.570 muertos en Haití el 12 de enero del 2010. Se convirtió en la mayor catástrofe a la que nunca había tenido que hacer frente la ONU en su historia, según fuentes del organismo. El terremoto tuvo su epicentro a unos 15 kilómetros al sureste de la capital de Puerto Príncipe. El hecho de producirse tan cerca de una ciudad con más de un millón de habitantes, con viviendas precarias, sin ningún tipo de resistencia a temblores de tal magnitud, hizo temer lo peor desde el primer momento. ¿Te acuerdas dónde estabas tú en ese momento? Estaba en mi casa. Recuerdo que nunca en mi casa de mis padres nunca podía sentir ningún tipo de terremoto en esa zona porque es una zona muy rocosa y no se sintió nada. Pero sí vi las noticias. Ah, ¿ustedes no sintieron nada? No sintimos nada. Yo estaba, me acuerdo como hoy, estaba en el quinto piso del edificio de UNIVE, que ahí fue que cursé la universidad. Y yo sentí literalmente que el edificio fue así, mira, de un lado para otro. Así, literalmente. O sea, una cosa impresionante. El edificio sentía que estaba tambaleando. Ay, Dios mío. Obviamente no entendíamos lo que estaba pasando. Procedimos a tomar la clase. El profesor llegó y tomó la clase y luego fue avisado por la seguridad de la universidad que todo el mundo debía evacuar el edificio. Y fue así. Y tú, malo, yo me imagino, malo, rojo. En verdad, en verdad, fue la primera vez yo creo que yo sentí algo tan fuerte porque se sintió, señores, era una locura. Entonces, el papá de Irma la llamó y le dijo, vete para tu casa, que no sé yo qué. Muchísimo, eso estaba un misterio en ese momento, en esa plazoleta. Una locura. Fue una locura. El 29 de marzo, Ricky Martin vuelve loco a todos con la revelación de su orientación sexual. ¿No te acuerdas? ¿Eso fue un acaboso? Pero eso fue como una confirmación. Porque tú sabes todos los rumores que había. Pero cuando eso, todo el tema de la comunidad, eso no estaba abierto. No había tanta información de eso. La gente no lo aceptaba tanto y fue como que... Sí, claro, eso fue en ese momento. Imagínate, hace 13 años. Pero yo creo que Ricky Martin salió del clóset ya públicamente con un libro. Y era porque mercadológicamente era lo que le convenía en ese momento. Y eso fue un boom. Ese libro, yo me acuerdo, mi vecina lo tenía. Eso fue... ¿Qué es lo que él dice en ese libro? Muchísimas cosas. Él habla de su relación con... Con su sobrino. Ay, yo no me acuerdo, con una actriz también, o una de los medios de México también. Él habla de eso. Él habla de que se enamoró de un locutor mexicano que fue a una... Creo que a Los Ángeles, yo no me acuerdo, que él se enamoró perdidamente o solo una cosa que se puso malo. Entre otras cosas, obviamente, y habla de su vida, de su vida en menudo. Y ahí habló también de... Ajá, eso te iba a decir, de los escándalos que supuestamente se decía que pasaba en esa agrupación que le hacían de todos esos niños. Me imagino que todo eso tiene que estar ahí. No sé que es tan explícito, pero sí. Qué raro, para que tú no le has preguntado si te prestas ese libro a ella. No, yo no leo mucho. No me gusta mucho leer. Me gustaría poder decirte que leo muchísimo, pero el hábito de la lectura es algo que no... Pero tú siempre dices que tienes unos libros aquí, te quedas 50, casi yo, Mariposa del Poder. No, espérate. Las... Las 50 heridas, las 5 heridas. Ajá, las... ¡Ya, che! Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. Así es. Creo que son las 5, no me acuerdo si es el número, pero sí, ese libro lo leí, me lo recomendó una amiga. Los Lenguajes del Amor también. He leído varios. He leído, por ejemplo, de Los Juegos del Hambre, también leí los dos primeros, el tercero no lo terminé. Y he leído varios. Uno de Isabel Allende, El Plan Infinito, porque fue en el colegio. También Una Visita Inesperada, de Agatha Christie. Toca ahí mismo el instrumento que tienes hoy. Ok, para... Así es. Seguimos. Avatar, Avatar de James Cameron, se transforma en la película más taquillera de la historia, desplazando a otra cinta del mismo cineasta Titanic. Para este año, Apple lanza el iPhone 4 en 5 países y vende 1,7 millones de aparatos en 3 días. ¿Tú te acuerdas el peque... El... iPod Mini. El que era para escuchar música, ¿cómo se llamaba? iPod Mini. Ese mismo, mire, ese era un shock, con ese audífono así, inalámbrico. El iPod Mini, el audífono inalámbrico, eso fue los otros días, mija. O sea, perdón, el audífono que tiene el alambre. Ah, exacto. Yo tenía el iPod Mini, ¿cómo se llama esto? Plateado, me acuerdo, me encantaba. Y luego tuve el iPod Video, y ese iPod Video, pues, se me quedó en... Yo lo dejé en el carro, cuando lo fui a lavar, en un car wash y me lo robaron. Ay, Jesús. Dice aquí, también muchos recordarán el terror mundial que se vivió con el derrumbe de una mina que dejó 33 mineros atrapados bajo tierra en Chile. Claro que sí, de hecho, hemos hablado siempre de este caso aquí, pero Alex y Badeleire tienen la oportunidad de visitarnos. Para la música fue un buen año, pues salieron canciones como El Waka Waka de Shakira, Only Girl de Rihanna, Cuando Me Enamoro de Enrique Iglesias, Baby de Justin Bieber y Danza Cuduro de Don Omar. Todos hits. Baby, 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 oh, like, baby. Ponte, oye, ponte, ponte Only Girl de Rihanna ahí, que es una canción asa, 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 asa. Mira, cuando yo me acuerdo, cuando salió Baby de Justin Bieber, yo decía, pero yo juraba que era una mujer que estaba cantando. ¿En serio? Y yo en el colegio, no, que una mujer, cuando... Y cuando vi el video, porque yo no tenía como acceso a B-Full, no había internet, no, cuando salió en mi casa, que soy yo. Y cuando me olvidé, fue este muchacho. Yo dije, ¿qué? Pero es que no puede ser que un muchacho cante igual que una mujer. Y tú sabes que a él lo descubrió Usher fue, a Justin Bieber. Usher creo que lo descubrió por YouTube. Ah, sí, yo creo que lo escuché. Y lo firmó. Ajá. Y Ariana fue Jaycee. Ariana fue Jaycee, el esposo de Beyoncé. Que han visto los videos de la gira de Beyoncé. Eso es genial, esa gira de Beyoncé. No lo he visto. ¿Tú no te han salido en Real? Ah, los actuales. Ajá, los de la gira de Beyoncé, claro. Sí, sí, sí. Ella estaba utilizando a la hija de ella para bailar. Ajá, justamente la va a pavar. Y la gente mala, ¿eh? Señores, hasta aquí, hasta aquí las noticias del pasado. Lo que viene por ahí es el colmado de la noticia. Así que quédate en Chintonía. Con los niños, ahora hay una aplicación de inteligencia artificial. Que si tú no tienes hijos, te pones y que cómo te vería como un padre. Con un niño al hombro que se parece a ti. Estoy a punto de hacerlo. Ay, ay, lo voy a dar curiosidad, ve. Lo voy a hacer. Pero también falta información porque si tú no tienes...